El universalismo. Este fue uno de los temas de debate abordados durante la quinta edición del Foro de la Paz de París por el presidente de Francia Emmanuel Macron, a través del cual reflexionó sobre cómo se percató de que los países del sur no se sentían bien pagados con este universalismo imperialista y eurocentrista. Pero esta constricción de corazón del mandatario galo viene acompañada del gran revuelo que surgió del breve encuentro con su par venezolano, en donde le llamó presidente, y con una actitud solícita le prometió una llamada para retomar las relaciones bilaterales. ¿Está Macron coqueteando con el nuevo mundo? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Ya sé lo que están pensando. Y sí, Emmanuel Macron va y viene según la dirección del viento y los intereses de su país. Pero coyunturalmente, esto podría beneficiar a los países progresistas. Comenzando con Venezuela, que viene resistiendo sabotajes y sanciones de los países occidentales que se hacen llamar democráticos. ¿Y cómo olvidar al Macron de 2019, que sin ningún tipo de vergüenza celebraba y apoyaba el advenimiento ficticio del diputado Juan Guaidó a Miraflores? Perdón, dije a Miraflores, quise decir Narnia. Pues Guaidó nunca entró en Miraflores, ni gobernó Venezuela. Al menos, fuera de cámara. Los venezolanos tienen el derecho de expresarse libre y democráticamente. Francia reconoce a Guaidó como presidente encargado para implementar un proceso electoral. Este fue el trino del mandatario galo, con el que en febrero de 2019 reconocía al personaje del que hoy se desentiende muy convenientemente. Pero, por re o por fa, el natural de Amiens, parece estar más interesado que nunca en la patria grande y hasta por momentos parece que la defiende de las políticas históricamente colonialistas y eurocentristas que afectan a Latinoamérica desde que fue violentada por primera vez por los marinos europeos. Me llamó la atención que muchos países del sur reprocharan a los europeos y a los estadounidenses su doble moral cuando hablan de universalismo. Así lo expresó el presidente durante el foro de la paz de París, en el que se trató el tema del universalismo en el marco de la conflagración que se lleva a cabo en Europa del Este. No queda claro por qué parece sorprendido, si por ingenuidad o por descaro, ya que no es algo nuevo. El hecho de que la relación de los países del sur, tanto africanos como americanos, con los del norte occidental, le hace Washington y los socios del club de Bruselas, es absolutamente desigual. Este debate, que va por su quinta edición, tuvo como escenario el Palacio de la Bolsa de París, contando con la participación de algunos presidentes como el de Argentina, Guinea-Bissau, el primer ministro de Albania, además del director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, David Bessley, entre otras personalidades. Macron, durante su intervención como panelista del foro, analizó el hecho de que los países del sur del orbe no confían en sus socios occidentales, al tiempo de que miran con recelo la terminología que se usa para envolverlos a todos en una sola ley, que al fin y al cabo es redactada, impuesta y llevada a su cumplimiento de forma colonialista. Universalismo es una palabra que usa Occidente para justificar lo que les conviene. Esto, según lo indica el mandatario, aludiendo al sentir de nuestras naciones que plantean que no es el mismo universalismo cuando se trata de ayudar a los países en desarrollo a resolver conflictos regionales. Aclaremos términos primero. El universalismo político es entendido como un tipo de doctrina política que aboga por la unificación de todos los poderes e instituciones mundiales bajo una sola cabeza o forma de organización. Eso dice una conocida página de consulta de internet. La pregunta acá es ¿Quién pretende ser la cabeza? La voz cantante del universalismo en cuestión. Pues como siempre, Washington de primero y los socios de Bruselas haciendo de segundones del imperio. Sin embargo, ya esa dinámica global no vende pues los pueblos del mundo han despertado. Como lo decía el presidente mexicano Andrés López Obrador hace poco en la ONU, en relación a la postura ucraniana frente al bloqueo cubano de más de seis décadas, ¿Cómo, en estos tiempos, vamos a estar apostando a retrogradar? Si son tiempos de cambio. Así pues, este tipo de fenómeno tiene que cambiar o diluirse en el intento. Es por esto que el presidente francés, quizás aconsejado por lo que le queda de juventud, advierte que el universalismo tiene que ser rediseñado para los nuevos tiempos. En este sentido destacó que es imperativo lo siguiente, pensar en cómo construir el universalismo sin eurocentrismo. Este comentario es un buen paso viniendo de alguien que representa al europeísmo de estos tiempos. Sin embargo, apartar al eurocentrismo es más bien respetar a las otras culturas y su modus operandi, producto de la experiencia de cada nación. Ya Latinoamérica y África se han cansado de que se les imponga la visión europea del mundo y aunque Macron es fiel a Occidente, por lo que no pretende cambiarlo del todo, sí parece decidido a modificar los detalles que lo alejan de sus socios potenciales del nuevo continente, especialmente ahora que Rusia ha sido forzada a alejarse de Bruselas. El universalismo es la única forma de resolver estos problemas, agregó el mandatario galo durante una intervención aludiendo a la conflagración que se viene produciendo entre Rusia y Ucrania desde febrero de este año. Además subrayó que las dificultades globales no se pueden solucionar sin la cooperación internacional, lo que obliga a los países a ponerse de acuerdo, eso sí respetando la visión de los demás, por muy diferente que sea, algo que debería ser la función primordial de la ONU, la cual lamentablemente no logra del todo su cometido. Y es que el conflicto de Europa del Este dista mucho de ser regional, pues al estar involucrados dos países líderes en la producción de alimentos, gas y otros rubros de importancia global, se están viendo perjudicados muchos países del orbe, con acento en las naciones más pequeñas y menos aventajadas. Sin embargo, la Europa sancionadora se está secando a medida que se pone creativa con la implementación de más y más sanciones seleccionadas por el país más grande del mundo, que no hace sino defender a Ucrania de ella misma y sus personajes más totalitarios. Es por esto que Emmanuel Macron, en un encuentro pasajero con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, decidió olvidar su vergonzoso pasado reciente y reconoció la legitimidad del mandatario sudamericano, especialmente ahora que la necesidad de hidrocarburos se agiganta en el viejo continente. Fue durante la conferencia sobre el cambio climático de Naciones Unidas que se celebró en Egipto la semana pasada, que ambos mandatarios se encontraron y como si nada hubiese pasado, Macron, con un apretón de manos eterno y palabras afectuosas, dejó clarísimo que no está dispuesto a cometer el error de hundirse con el barco hegemónico. Gracioso ver a Macron así de humilde. Apenas hace unos años estaba diciendo que Venezuela no era una democracia desde hacía un buen tiempo y solicitaba más sanciones. Opinó el politólogo Amar Casmí, agregando lo siguiente. Ahora está rogando por petróleo venezolano y tratando de ser amigo de Maduro. Y aunque el club de Bruselas se resista, algo es evidente. Después de la renovación de sanciones en contra del país bolivariano, ya Macron está metido hasta el cuello en la reanudación de las conversaciones gobierno-oposición de Venezuela, junto a los mandatarios de Colombia, Gustavo Petro, y Argentina, Alberto Fernández. Dicho esto, es una obviedad decir que el líder del país Francia parece tener sus ojos fijos en la patria grande, en donde, a diferencia de su continente, todo apunta a un futuro resplandeciente, acorde con los vientos de cambio que ya se sienten, en los que la multipolaridad y el respeto se alzan como los estándares de las relaciones internacionales. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande